Y el otro hombre aparece Por eso recabamos los vasos para vender Los vasos? Si los vasos los prenden Oye estaba bien esto eso? No esta cerrada asi como esta Pero que los cubos este me entiendes? Y como lo fueron sacando? No 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 yo sacan esta parte de adelante Y yo llego yo llego Y cuando llego yo la llevo un haitiano Y veo la Y veo ese carro ahi Y le digo que entonces ahi Y cogio para aca de una vez Y entonces yo entre Entre de una vez para aca Un chen de ese cubo Y una parte de aquello No 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 deselo porque eso no lo Eso no lo compra a nosotros Si llevan de eso porque yo estaba todo ahi Bueno no no deselo Eso no lo compra a nosotros Me esta quitando el muro Si yo estaba aqui No es lo que sale esa parte No es lo que sale esa parte Ese yo Ese yo Ese yo Hecho y salvo aqui hasta 1000 veces hay dia Porque ya hemos encargado Yo tengo mi trabajador aqui Vamo ya ven 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 No soy yo que se ve eso Vamo ya Yo creo que esta pobre Vamo ya ven Noئ Gracias por ver el video.